Hola, hola, muy buenas tardes. Solo les quiero mostrar los productos que yo compré en la tienda Target. Como pueden ver, yo fui por estos productos, lo que son Bounty. Traje cuatro productos más de esos, o sea, cuatro paquetes. Y recuerden que hay rebate en y bota de dos dólares. Y también traje lo que son dos paquetes de Kleenex que están a 5.59. Y en el paquete vienen estos cupones pegados, ¿ok? Pero solamente te están aceptando uno, no los dos. Y también encontré lo que son estos productos en Clearance. Como pueden ver, hay de dos colores. Yo encontré los dos colores. Había otros colores, pero costaba 1.48, 1.98. Bueno, pues yo agarré esos y también encontré lo que es esto. 2.98 también y vienen 20 piezas en cada paquete. Pero lo que más me gustó fue este que cuesta 69.30. Pero la escaneé en lo que es el Carwell y me salió a 49.50. Le pregunté a la cajera que si me podía machar el precio y me dijo que sí, que no había ningún problema. Por lo tanto, yo opté por traérmela. Son 10 piezas que vienen. Es la primera vez que yo compro estos productos o esa fajilla. Para mis fajillas. No sé cómo ustedes le puedan llamar, ¿ok? Bueno, aquí está, mire. Este es el recibo de los sartenes que me lo macharon al precio de 49.50. Y ustedes pueden ver que ahí dice que cuesta 69.30, ¿ok? Ahí, bueno, yo salí pagando 52 dólares con 64 centavos. Que a mí se me hace muy buen precio porque es la primera vez que yo compro eso y la fajilla costaba 100 dólares. Bueno, aquí están lo que es los platos. Aquí está lo que es también dos bounties. Bueno, pues mi total a pagar fueron 13.49 con todo y taxes. Pero recuerden que de esos 13 y bota me va a regresar 4 dólares. Solo queda en 9.49 por, digamos, 9.49 por estos productos. Lo que son estos y este se me hace excelente precio. Y aquí está el otro recibo que les voy a mostrar. Aquí también está lo que es el bounty. Esto y estos son lo que es el kleenex, ¿ok? Mi total a pagar se hizo 23.46 con todo y taxes. Pero yo tenía una tarjeta de 10 que tuve que rolarla, ¿ok? Entonces mi total a pagar fueron 13.46. Pero recuerden que también y bota me va a regresar 4 dólares. Por lo tanto, igual me queda a 9.46. Que a mí se me hace excelente precio. ¿Ok? Como les digo, estos son los cupones que están pegados en el paquete. Los puedes usar, pero solamente uno. Esta vez solamente me dejaron usar un cupón de estos. Solamente uno. Bueno, pues está bien. No hay ningún problema. Le dije que no había ningún problema y así me los traje. ¿Ok? Bueno, pues eso es todo. Espero que les haya servido de mucho este video. Y me gustaría que si no están suscritos, que se suscriban a estos cupones y más tips. ¿Ok? Saludos a todos y que tengan un buen fin de semana. Bye. Chau.